Para eso se paran ahí, ya tengo reflexión. No hay dot address, no hay dot address, no hay dot address. ¿Dónde están las normas? ¿Dónde están los laberos? ¿Dónde están las normas? 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 ¿Dónde están las norm Viva la fuente, viva, viva la fuente, viva, viva la fuente, viva, que no me la cuento la fe, la fe con la flor para arriba. Viva la fuente, viva, 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 v Madre de misericordia, Madre de misericordia, Madre de misericordia, su bendita y adorada, fiesta en el campo llorada. ¡Viva la monstruosa! 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 ¡Viva la monstruosa!